Música 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 Hola gente nida como estan? Yo soy yo, Kare, delante de los 4 que estamos en el norte Como que? Estamos con un dice Shaggy ¿Me entras? Como que? Vamos a asistir a peligro Si, la verdad que Es peligroso Yo no estoy de acuerdo, pero no me he hecho un poco Vamos a A ir por todos los colegas Para Vendedor de drogas Cuando encontremos al Vendedor de drogas lo vamos a entregar a las autoridades Porque tenemos todos sus datos El nombre, cuanto le dice, el pene, el año, tenemos todos Mira, 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 aquel, aquel, aquel A donde, a donde? Allá Si, ese, ese Ese, ese Vamos a frenar ya en la otra cuadra A donde se va a prender cuando baje Genial Ok Hola, como estas? Parale, vos? Tentado, no me ves? No, no estoy bien Ah, bueno, yo tampoco Me alegro No, me alegro Eh, que tenés para ver? Que tengo de que? Eh, para consumir, hombre, consumir Acá tengo desayuno portátil No, 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 yo quiero algo más fuerte, no? Que quiere mentoflu, boludo? No, pastío, no, pastío, hoy no Hoy no, hoy no Que tenés, que tenés? Tengo Paco Paco, que más, que más? Y es lo único que tengo Bueno, me lo recomendás? Si, si, hazte fuerte Ah, bueno Y pega porque yo quiero olvidar a mi novia Si, si te pega Bueno, tampoco me corté la vida Bueno, que le corté y Quiero a mi, para él Eh, bueno, yo tengo un amigo de 5 años No sé si lo puedo traer Si, ahora te paso el contacto y me lo traes Bueno, te digo, que venga entonces Si, si Bueno, entonces venga Y acá es una escuela, porque Si, una escuela Tengo ganas de mandarle a una escuela, eh? No sé Bueno, te recomendar eso? Si, si, te lo recomiendo Bueno, a ver Entonces, dámelo Que tiene que? Vale, eh, pero todo Eh, el Paco Eh, listo, ¿sí? Dale Dale Hashtag Comprando droga No, no, no No, no Tranquilo, tranquilo Tranquilo Bueno, entonces Si, me lo llevo, me lo llevo Tengo Bueno, ¿a cuánto sale? Porque yo no sé No es bueno esto, eh? Te lo dejo a 99 con 99 Está medio caro, eh? Espera, espera, para que pase la gente, eh? Para que pase la gente, eh? Dale, dale, dale Si, si, no No, no, no Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Bueno, entonces Me lo llevo Me lo llevo? Te lo llevo? Si, me lo llevo Te lo llevo Te lo llevo? Si, te lo llevo, hijo de puta Te lo llevo Oh, oh Yau, Yau ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Me la puso con algo Me duele, oh Me duele Creo que me la puso por acá Por acá No sé, mamá Venís, vamos, vamos No, Yau Está sangrando, boludo Está sangrando Pará, dale, entrá, entrá Entrá el auto Pará, boludo, pará Me la puso, me la puso No, Yau Me duele, me duele Estás regolpeado Manejá, pelotudo, manejá Esperá, esperá Esperá, esperá Manejá Esperá Esperá, esperá Ahí está, está listo Manejá Que me muero, coño Ahí vamos a llegar al hospital Esperá, no te preocupes Uh, la vieja chota que se cruza también Chinaculeada, salí No, boludo Está bien, está bien No, sí, pelotudo Perfecto, o sea Está sangrando, boludo No, pelotudo es salsa Es salsa Ah, cierto Cuando fuimos a comer Dale, dale que ya llegamos Dale que ya llegamos Dale, pasa, 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 pasa Bueno gente, como pueden ver Recién salimos del hospital Como pueden ver Acá Me apuñaron por ahí Y bueno Salió por ahí Así de Ahí le dije Como pueden ver Entró por ahí Por ese hueco Y bueno Me la puso Me la puso directo Pero bueno No, no fue nada Fue un momento Un momento nada ¿Por qué esa cara? No, todavía estoy impactado No puedo creer lo que pasó ¿Cuánto tuve? ¿Cuánto tuve? Y son como las 8 de la mañana Tuviste como 70 días 60 noches Si Un momento Y bueno Fue un susto nada más Un tiro nada más Si Menos más que estás bien Si Bueno entonces Entonces Bueno Menos más que estás bien ¿No? Si Y gracias a los A los chicos que se preocuparan ¿No? Gonzalo Guataza Y Si Y el otro como El fundeca No sé Este funde siempre Si Bueno Muchas gracias gente La verdad Tengo que hacer tratamiento Todo Muchas gracias Al hospital Que nos ayudo Al Gajajajaj Que ya Le 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 agradecimos A la Doctora Penélope Y Al doctor El 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 Muchas gracias Y bueno Queríamos mandar salud Un saludo 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 No llore No llore No llore No llore Estoy bien ¿Van? Estoy bien Estoy bien Estoy bien Bueno Yo ¿A quién le quiere mandar salud? No sé ¿Van? Si no sabes voy el mismo. Pero es que tuve internado como yo. Oye, esta bien. Cosa te pasa, mamá. Si, pasa de ahí, ¿no? Ahí me pegan tres tiros. No, no pasa nada. Bueno, ahora por suerte, como nos dijo Favro, nos dijo que ya el vendedor de drogas ya está está... tras las rejas. Si, bajo allá. Si, así que uno menos. Hay muchos como eso, así que cuidado. Bueno, entonces... Bueno, vamos así poder descansar. Si, gracias.